La vida es como un juego de ajedrez Todos le quieren hacer jaque al rey Pero es difícil, difícil la primera vez Y estando arriba se ve muy fácil Pero la neta no cualquiera la hace Porque es difícil, difícil poderla hacer Si quieres llegar a la mesa puesta Nadie te la va a poner Lo que no hagas por ti mismo No que a nadie lo va a hacer El chiste no es llegar hasta arriba Si no quedarse ahí toda la vida Pero es difícil, difícil poder llegar Yeah, yeah El hambre es gruesa y no perdona Raza o nacionalidad Coge parejos sin importarle Color, sexo o edad Quieres quedar muy bien con tu chava Pero no tienes pa' comprarle nada Que es difícil, difícil de complacer Que es difícil, difícil de convencer La vida es difícil, difícil que la puedas hacer Que es difícil, difícil o siquiera Arrítame, buscando tu chavo ...